y vamos con otra partida StumbleGuys y esta vez le toca el turno a nuestro amigo Popeye sin más os dejo con el vídeo espero que os guste cualquier cosa me la dejáis aquí en comentarios suscribíos al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en siguientes vídeos que vaya bien hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!